Damas y cayeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando algunos lugares turísticos alrededor del planeta. Algunas veces nos hemos preguntado dónde queda la Palma de Jumeirah en Emiratos Árabes. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Ahí nos vamos moviendo con el mapista satelital para ver dónde queda este hermoso lugar. Ahí tenemos la Palma de Jumeirah impresionante en Emiratos Árabes Unidos. En el Medio Oriente. Realmente espectacular como podemos ver. Impresionante este lugar turístico alrededor del Medio Oriente. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.